El derribo tuvo lugar el día 10 de marzo, después de una semana de derribos en estas viviendas, las viviendas contiguas, y dicho día, de manera accidental, parte de dicha fachada es derribada, originando grandes daños, sobre todo en la cocina y sobre todo en el dormitorio. Lo más grave del asunto es que la persona estaba dentro de la vivienda, y dicha persona, nuestra edita, estuvo en estado de shock desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde, sin que ningún responsable de la obra avisara ni al Ayuntamiento ni a la Policía Municipal para poder localizar a la familia y que pudiéramos asistirle. Alrededor de las 7 de 30 horas, acude la Policía Municipal a la vivienda, se realiza un informe con número de registro RA 4064-21 y se solicita de inmediato el abandono a la vivienda, dado que estaba en estado inhabitable. Al día siguiente, la familia acude a hablar con el jefe de obras para solicitar el teléfono del gerente de dicha empresa de demoliciones. Dicho gerente, y aquí también está un poco lo más grave del asunto, informa que está haciendo un favor a la familia, reparando dichos desperfectos a la mayor medida posible, y con palabras textuales nos dice, os estoy haciendo un favor en reparar el muro y si os ponéis tontas, nos dice a mi madre y a mi tía, os lo tiro. Ese mismo día se acude a dar registro de todos esos hechos al Servicio de Atención Ciudadana, al SAC, aquí de Santurchi. Días más tarde, el día 15 de marzo ya, se comunica al seguro de Francisco, de nuestra TIT, paso de información y posterior peritaje. Volvemos a reiterar la falta de información y falta de mediación de ambos seguros, tanto de la compañía como de nuestro propio. Reuniones con el Ayuntamiento. Tenemos constancia que en reuniones o comisiones informativas que han tenido en el Ayuntamiento en la semana del 18 de marzo, un concejal del partido EH Bildu realiza una serie de consultas en torno a este tema, ¿no? Se entera y realiza una serie de consultas al equipo de gobierno actual. Como hemos comentado antes, estaba notificado todo y registrado en el SAC y, bueno, el Ayuntamiento responde que es un tema de carácter privado y que no tiene constancia de momento de dicha información, o no tiene información de dicho tema. Días más tarde, ya el 23 de marzo, después de esta información, nos hicimos realizar una carta al Ayuntamiento indicando todo lo que pasa. Y el Ayuntamiento emite un informe de que los daños están reparados. Es algo que es falso porque, como vemos por fuera, parece que puede estar reparado, pero por dentro no estaban reparados. Es decir, se emite un informe sin certificar los daños interiores de la vivienda. Posteriori, damos registro a otra segunda carta, el 29 de abril, una carta de comunicación a la cual, por cierto, a día de hoy sigue sin respuesta por parte del Ayuntamiento, en donde se relatan todos los hechos de manera resumida y ordenada paralógicamente, como estamos haciendo ahora mismo. Pasa mes y medio de dicha carta, del registro de dicha carta, y nos citan el día 9 de junio a una reunión con el Ayuntamiento. En dicha reunión, la técnica municipal informa a la familia que la empresa de Inmoluciones es una empresa muy seria y que se ha realizado un informe, sobre todo de exteriores, lo que hemos comentado antes. A continuación, para demostrar que no es así, se le muestran a las partes implicadas en dicha convocatoria fotografías y vídeos de los desperfectos, tanto del exterior como del interior. Y, bueno, a día de hoy han pasado ya tres meses y medio desde que no está Itite, está fuera de su vivienda. Me gustaría recalcar que en dicha reunión el Ayuntamiento se exime de responsabilidad, es un tema privado, realmente es así, pero nosotros lo que pensamos es que se podía haber hecho mucho más y sobre todo mucho antes. A día de hoy, pues ninguno de los agentes implicados, que puedan ser Ayuntamiento, Empresa y Seguros, ha iniciado medidas para la regularización de este tema, de reparación de daños de vivienda, atención médica, atención psicológica, alternativa al alojamiento, lo que fuera. Sí que es cierto que esta semana, y esta ha sido un poco la gota que ha colado el vaso y por eso hemos hecho este llamamiento, la empresa acude a reparar, la empresa manda un operario a reparar los daños interiores y un operario acude con una pistola de silicona de Zika para cubrir las grietas interiores, lo cual nos ha parecido ya una falta de respeto a la familia porque no se ha llegado a reparar los daños. Y también tenemos que comentar que mañana tenemos una convocatoria con el Ayuntamiento para hablar sobre este tema. A día de hoy, vuelvo a repetir, todo este proceso se encuentra en proceso de tramitaciones legales, ante la falta de responsabilidad de todos los agentes. Y por último, sí que nos gustaría reiterarnos en la desasistencia y emisión de socorro por parte de la empresa encargada de realizar las labores de demolición, dejando a un vecino de 87 años en casa, aislado, sin atenderle, lo cual ha afectado notablemente a su salud física, psicológica y psicosocial. Lleva ya cuatro meses casi sin salir de casa. Desinformación, actitud despreciativa por parte de la empresa demoledora, ineficiencia y responsabilidad por parte de las compañías, pero sobre todo, y con esto finalizamos esta convocatoria, queremos hacer costar el total desamparo y desinformación, la total falta de sensibilidad por parte de las instituciones municipales hacia una familia, como hemos dicho antes, Santurchera de toda la vida, hacia la familia Santa María. Eneco, ya hemos visto la cocina, todos los baldosas cayeron al suelo, eso es uno de los daños, el que ha venido con la silicona a pegar, pegar las baldosas otra vez no se le ha ocurrido, no se podría tampoco. No, no, la verdad es que no. Y bueno, pues si lo veis aquí también, pues... Claro, esta es la habitación en la que los daños, y es una habitación donde suele dormir Haitite, afortunadamente estaba en la sala y no se encontraba en este cuarto en ese momento, pero claro, todo eso que vemos ahora, que es una pared de ladrillo, es lo que han venido a reparar desde fuera, porque dejaron tal agujero que se veía el cielo. Claro, se veía el cielo, no había techo, y aparte de eso, de poner este muro de cualquier manera, lo hicieron sin supervisión de un arquitecto, sin verificar que la estructura estaba bien, porque bien se podría haber caído la casa, y estando con personas dentro, aparte de mi abuelo, los demás vecinos. Y esto, pues, es muy grave, de hecho, es una actuación negligente por parte tanto del ayuntamiento como de la empresa, porque tienen la obligación legal de hacerlo, y no lo han hecho. Sí, porque el ayuntamiento, por ejemplo, vino desde fuera a inspeccionar que se había reparado el muro, pero no ha estado aquí dentro, no ha visto que lo que es una pared básica en la casa, en este momento lo que es es una pared de ladrillo, que incluso os dejaron algún agujero y tuvieron que venir otra vez a repararla. Claro, y de hecho se ha filtrao agua y de todo, y han entrado bichos y todo tipo de animales. Y aparte, pues eso, de hecho, la parte de arquitectura del ayuntamiento no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento para inspeccionar la vivienda por dentro y valorar los daños. Vamos, o sea, una falta de atención total. Y han hecho como si no hubiese pasado nada. De los que hubieran entrado por lo menos por dentro desde los inspectores del ayuntamiento para ver los daños desde dentro de la casa, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, eso sería lo mínimo que deberían hacer. Aparte de facilitar los medios para una persona que no puede vivir en una vivienda en este estado y tiene que tirar de familia, tiene que depender de su familia, porque si no estaría totalmente desamparado y probablemente viviendo en la calle. Y esto es una vergüenza. Lamentable.